Ven conmigo quiero amarte, ven a mi lado quiero besarte Conmigo tendrás todo lo que quieras, es el niño que muera, vas a ser mi amor Tú eres mi vida, tú eres mi todo, ven conmigo quiero serte mi tesoro Quiero darte lo que guardo en mi corazón Tú eres la dueña de mi cariño, es quien quiero que esté conmigo Nunca te dejes, no me causes un dolor Ven conmigo quiero amarte, ven a mi lado quiero besarte Conmigo tendrás todo lo que quieras, es el niño que muera, vas a ser mi amor Conmigo tendrás todo lo que quieras, es el niño que muera, vas a ser mi amor Conmigo tendrás todo lo que quieras, es el niño que muera, vas a ser mi amor Conmigo tendrás todo lo que quieras, es el niño que muera, vas a ser mi amor Ven a mi amor, vas a ser mi amor Ven a mi amor, vas a ser mi amor Conmigo tendrás todo lo que quieras, es el niño que muera, vas a ser mi amor O me aunque no teen concluirías lo que quieras, casar conmigo por el mundo Conmigo tendrás todo lo que quieras Sale vestida de blanco Más linda que nunca En el mundo al altar Mientras yo sepa en la cárcel Un hombre muy honra Se empieza a matar Por eso le canto a la vieja Por eso no creo en el amor Eran las diez de la noche La vieja camina Es para el campeón Cuando sonamos vestidos Un hombre sin miedo Agarrándote al insaliento Ay, cariño Te llamo, te llamo Soy acostumbrado En tus figuras En tus movimientos Y en tus labios Y en tus ardientes besos De tu amor estoy segura Por la forma en que me tratas Por el tiempo que he vivido Y con ese amor Por el tiempo que he vivido Y en tus labios 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 Gracias por ver el video.